Los que nunca usaron la fuerza, sino la razón Los que dan una mano y ayudan a los que han traído Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios Señor, de quien procede todo don perfecto Tú esclareciste a San José Gabriel del Rosario Presbítero Por su celo misionero, su predicación evangélica y su vida pobre y entregada Concede que siguiendo su ejemplo y con su intercesión Pastores y pueblo a ellos confiados Sean siempre tus fieles discípulos, misioneros del Evangelio Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que siendo Dios, vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy La fiesta de San José Gabriel del Rosario Santo Cura Brochero Fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida La enseñanza de su doctrina Y la ayuda de su intercesión Por eso, unidos a los ángeles y a los santos Te alabamos llenos de alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!